¡Excelente lunes! Gracias por su compañía. Hoy es 2 de octubre del 2023 y yo soy María Escalante. Esto es Perspectiva Fembele. AMLO calificó de falsarios a los políticos de Estados Unidos que buscan culpar a México de la crisis por el fentanilo. Detienen en Israel al escritor mexicano Andrés Ruemer, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres. La alianza Aeroméxico Delta abrirá 17 rutas a Estados Unidos, con lo que espera incrementar más de 30% la oferta de asientos transforterizos. En el ámbito internacional, sacerdotes nicaragüenses fueron detenidos en medio de tensiones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia Católica. En los espectáculos murió el actor británico Jake Abram, víctima de cáncer de próstata. Le invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo Campesino de Miguel Ángel Rocha Valencia, hoy titulada Lealtades, donde señala que con presupuesto, deuda, concesiones e impunidad, Ganso compra sumisión castrense y crimen. Palabras más de Arturo Suárez, Clara y las inconformidades, en referencia a los berrinches de Clara Brugada por la elección de 2024. Picotazo político de Miguel Ángel López Farías. Samuelito, donde habla del gobernador de Nuevo León. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Te invitamos al mejor tour grupal visitando Cholula y el centro de Puebla. Conoceremos el basamento piramidal más grande del mundo, la Iglesia de los Remedios, la Catedral Poblana, la Capilla del Rosario, la Calle de los Dulces y el Gran Mercado del Parián, donde podrás encontrar las mejores artesanías. Incluye transporte redondo, desde hotel al centro histórico y lugares aledaños, guías certificados bilingües, todo a un superprecio, 850 por persona. Los horarios son martes, jueves y sábado de 9 de la mañana a 7 y media de la noche desde la Ciudad de México. No esperes más. Marca o envía WhatsApp al 55 91 10 26 36. El mejor tour grupal Cholula, Puebla. Síguenos en www.perspectivas.mx para más noticias de turismo.